Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de astrología ya que es una de las temáticas principales que me pedís en el canal y ya hacía bastante tiempo que no hablaba de ello, así que hoy venimos a hablar de astrología Como os he dicho, me pedís un montón este tipo de vídeos, lo que pasa es que ya tengo tantos y ya he hablado de tantos temas de la mayoría de las cosas que sé en el canal que no quiero saturar y tampoco quiero hablar por hablar de temas que ya he hablado porque los vídeos de astrología que ya están en el canal son bastante largos y abarcan pues como distintas disciplinas dentro de la astrología o distintas temáticas os voy a dejar la lista de reproducción entera por aquí, por si alguno se os ha pasado y os interesa, que supongo que si estáis aquí, seguro que sí y veo que el collar está haciendo un poco de destellos, pero no pasa nada porque es un collar de una rueda zodiacal, entonces tiene que estar presente en el vídeo de hoy Os dejé por mi Instagram una historia con la cajita de preguntas para que me hicierais pues eso, no haga la redundancia, preguntas, para que me dejarais vuestras cuestiones sobre astrología y poder realizar este consultorio que ya hicimos uno hace, pues ya era casi casi un año así que ya tocaba hacer un consultorio de astrología y me dejasteis algunas preguntitas que voy a contestar hoy así que sin más dilación, porque ya sabéis que me enrollo bastante vamos a ver La primera pregunta es ¿Cómo puedo saber el signo de una persona que cumple justo en el cambio de signo a signo? La respuesta fácil sería decirte que preguntándole a esa persona cuando cumple los años ¿Vale? El día que cumple los años, pues ese es su signo solar quiero decir, los signos duran hasta más o menos los días 20, 21, 22 cada final de mes, pues se va cambiando ese signo y yo supongo que me preguntas que si una persona nace entre uno de esos dos signos ¿Cómo puedes saber cuál es? Si nace en el día de cambio, creo que quieres decir por ejemplo, Leo, que acaba el día 22-23, depende del año y todo eso pues si nace justo en 22-23, a ver si el Leo o si ya ha pasado algo o no La respuesta a tu pregunta es Es sencilla y a la vez compleja quiero decir, tú tienes que hacer la carta astral y dependiendo de ese año en concreto, ese planeta en concreto, el Sol en esa constelación en concreto pues va a estar justo dentro de, Leo en este ejemplo que hemos puesto, justo dentro de Virgo ¿Qué pasa? Que las personas que nacen entre dos signos en estos días de cambio no hace falta que sea el día exacto pero sí, entre esa horquilla de un, dos, tres días dentro de esos días de cambio se llaman personas con signo cúspide y normalmente la gente que nace en esos días cúspide es posible que tenga rasgos extraídos de la naturaleza, de las energías de cada signo por eso muchas veces esa gente que nace entre dos signos dice ay, es que yo soy Leo pero me siento más Virgo o es que yo soy Virgo pero me siento más Leo pues es que tienes, estás, claro, es que esto no es una ciencia exacta cambias de constelación, justo la estrella, un grado de diferenciación ah, ya tienes características súper diferentes además hay que mirar todas las características y los rasgos, los planetas, los emplazamientos de la carta astral pero si nos fijamos solo en el signo solar sí que muy probablemente esas personas que han nacido en un signo cúspide o en un momento cúspide de transición de un signo a otro tengan características de ambos signos no quiere decir que las tengan todas si tú eres Géminis porque ha nacido justo el día en que cambia a Géminis pues vas a tener muchas características de Géminis pero a lo mejor algunos de los aspectos o de los arquetipos de la personalidad de Géminis que siempre se asocian a ese signo no concuerdan contigo pues vete a mirar muchas veces las características de Tauro que es el signo que vendría antes y ahí vas a encontrar muchas respuestas os voy a dejar más información sobre las cúspides sobre esos días de cambio de un signo a otro que evidentemente hay 12 os lo voy a dejar en la cajita de información porque es bastante interesante y si habéis nacido justo en esos días de transición podéis encontrar respuestas a vuestra personalidad mental a lo mejor a veces un poco dual o cambiante la siguiente pregunta es ¿podréis explicar en qué incluyen el signo lunar ascendente Venus? pone incluyen pero yo supongo que se refiere a en qué consisten ¿no? porque incluyen no lo entiendo así que en qué consisten ya os he dicho que tengo muchos vídeos hablando de temas mucho más detallados de astrología que os voy a dejar por aquí y uno en concreto donde explico los conceptos básicos para aprender astrología y aprender a entender un poquito una carta astral pero así rápidamente te diré que el signo solar se basa en la identidad propia y la conciencia que tenemos sobre uno mismo es como nuestra personalidad más que nada mental, no tanto sentimental el autoconocimiento y la autopercepción de nosotros mismos la personalidad la luna se basa en las emociones inconscientes en el deseo, en el mundo interior y en toda esa parte emocional que tenemos que nutrir para no morirnos por dentro para cuidar nuestros verdaderos anhelos el ascendente es la imagen externa la energía con la que vibramos y la energía con la que nos presentamos al mundo cómo nos ven los demás incluso mucha gente dice que también los rasgos físicos de una persona yo esto de los rasgos físicos lo cojo un poco con pinzas no me lo acabo de creer aunque sí que es cierto que muchas veces, muchas veces coincide pero sería eso, la imagen externa y también la gente que atraemos que solemos atraer el opuesto complementario del ascendente que tenemos y tendríamos muchas cosas más pero vamos a centrarnos en los tres planetas personales que son de los más importantes también en la carta el primero sería Mercurio que se centra en la comunicación se centra en la innovación y se centra también en los intereses intelectuales luego tendríamos a Venus que se centra en las relaciones y también en la belleza no tanto física, no tanto de uno mismo sino en la belleza para con el entorno que creamos y el entorno, la vida que nos gusta crear la armonía, un poco eso y por último tendríamos a Marte que es el que rige nuestra fuerza nuestro instinto nuestra lucha nuestro objetivo el ímpetu la siguiente pregunta es ¿qué significa el medio cielo en la carta astral? esa ya sí que es a lo mejor un poquito más compleja el medio cielo es algo a lo que yo cuando leo cartas astrales la mía o la de alguien no me suelo fijar pero mucha gente dice que es importante yo sin embargo le doy mucha más importancia a otros aspectos como a los aspectos en sí no, pero bueno el medio cielo como concepto astronómico no astrológico es el punto donde el meridiano intersecta con la elíptica ¿qué quiere decir esto? para que nos entendamos si el ascendente es la línea del horizonte ¿vale? pues el medio cielo formaría un ángulo aproximadamente de 90 grados con el ascendente digamos que es el punto más al norte de nuestra carta natal siempre va a salir arriba cruzándola de manera vertical esto es como lo podemos encontrar en una carta además suele estar dibujado por una línea azul así como el ascendente está dibujado por una línea roja esto para identificarlo luego, ¿qué significa? pues mucha gente, muchos astrólogos dicen que tiene que ver bueno, lo que he leído dicen que tiene que ver con la imagen social pero no la imagen que proyectamos como el ascendente sino como una especie de sino hacia lo que estamos orientados y hacia donde va nuestra vocación nuestra aspiración y nuestra carrera laboral y académica pero no solo también nuestros intereses mmm... este... un momento me llaman no sé por dónde iba por el medio cielo pero no sé por dónde me había quedado el medio cielo lo que hace es darnos información sobre nuestro potencial sobre nuestras vocaciones y hacia dónde está dirigido nuestro camino quiere decir esto que el medio cielo nos dice hola, vas a ser un bombero no, no quiere decir esto cada uno se puede dedicar a lo que quiera en la vida pero sí que nos da información hacia cómo orientar no sé cómo decirlo nuestras actitudes todos somos mejores en algo de nacimiento, ¿vale? otras cosas las podemos trabajar y las podemos formar eso está clarísimo pero de manera arbitraria hay gente mejor en unos ámbitos de la vida que en otros de manera arbitraria o genética o del destino no sé cómo llamarlo pero la conclusión es que el medio cielo nos habla un poco de esto y a pesar de que cada uno puede elegir su camino el medio cielo nos puede ayudar nos puede dar nociones hacia cómo enfocarlo hacia cómo enfocar nuestra energía en diferentes ámbitos de la vida por ejemplo si una persona tiene el medio cielo en Tauro va a tener una gran conexión con la tierra y una gran afinidad con las materias o las actitudes relacionadas con ese ámbito de la vida yo sé agricultura, floristería temas artísticos manualidades y eso nos puede servir para cómo enfocar nuestra vida laboral o nuestra vida académica sea cual sea el camino aunque te dediques a algo totalmente diferente pero puedes coger actitudes de Tauro y no solo en lo laboral y en lo profesional sino también en la vida personal en la vida en general la siguiente pregunta y esta es más personal es ¿cómo empezaste con todo esto? estos temas espirituales o de desarrollo o descubrimiento de la conciencia personal me han interesado desde siempre sin saber siquiera qué significaban quiero decir yo cuando era pequeña y tengo ahí la prueba ya coleccionaba espera, lo voy a traer en última hora que es un periódico español sacaron esta colección de diferentes signos del horóscopo según las diferentes culturas del mundo azteca, africano, occidental que es el nuestro y chino y entonces a mí esto pues me empezó a interesar yo ¿cuántos años tendría? cuando yo hacía esta colección ¿cinco? ¿seis? es que no tenía más no, seis es que no llega no lo sé entonces a mí me interesaba esto ¿y por qué? pues no tengo ni idea porque tengo pelusas por todo a ver si lo puedo abrir no sé por qué me interesaba realmente no tengo una respuesta clara ni concreta ni racional ni material ni enfítica la verdad todo es bastante ambiguo y no tengo la colección completa porque era muy pequeña entonces no tenía dinero para comprarme todo pues eran mis padres ¿no? o mi padre supongo el que me compraba estas tonterías que a mí me gustaban ¿y por qué me gustaban? pues no tengo ni idea pero como a ellos seguramente no pues dejaron de comprármelas después también no solo el tema de los horóscopos aunque sí lo que más es que también me interesaba todo el tema de las piedras y los minerales no lo sé por qué supongo que que no entendía muy bien lo que significaban pero de alguna manera u otra me sentía atraída hacia este mundo de lo astrológico misterioso no sé podríamos llamarlo la llamada o podría no lo sé mi creencia es más espiritual que teológica ¿vale? que religiosa entonces pues me decanto por esta parte me parece importante creer en algo sea lo que sea en lo que creas mientras que no hagas daño a nadie es bueno creer me parece que te ayuda ya sea como herramienta de ayuda psicológica o yo creo que es básico en el ser humano buscar o tener una esperanza o tener una creencia para apaciguar a lo mejor un poco esas dudas metafísicas que tenemos todos no lo sé quizá esta es mi manera de calmar esos miedos humanos que tenemos todos o de dar respuestas a preguntas incontestables no sé si estoy respondiendo a tu pregunta pero me sentí o empecé a adentrarme en esto desde pequeña ya poco a poco cuando fui más adolescente sí que me empecé a comprar libros de acuario porque yo sabía que era mi signo es mi signo solar pero ya está hasta ahí entonces pues poquito a poquito de repente escuchas a no sé qué ascendente a qué es esto a no sé qué y yo siempre desde toda la vida he preguntado el horóscopo a todo el mundo evidentemente solo el signo solar hasta que ya he sido más grande es algo que me gustaba mucho o sea siempre que conozco a alguien ahora ya sí que lo pregunto con fines astrológicos pero siempre que conocí a alguien toda mi vida antes de adentrarme en la astrología de manera más profesional no soy profesional porque no me dedico a ello pero más en profundidad digamos siempre he preguntado a la gente cuándo es su cumpleaños porque antes de saber de astrología ya notaba diferencias en las personas en las personalidades según cuándo cumplían los años ¿no? ha sido bastante paulatino vale otra pregunta que se repite mucho no en este vídeo en este vídeo solo me ha salido una vez pero así que en comentarios de YouTube me la han hecho bastante y es ¿qué pasa con los gemelos? pueden tener la misma carta astral pero personalidades distintas los gemelos, los mellizos ¿qué pasa con esta gente que nace de una misma madre en un mismo sitio o una misma hora? evidentemente esta gente tiene la esta gente pobrecitos los gemelos o los mellizos vamos a decir gemelos ¿vale? tienen la misma carta astral y siempre se ha dicho si sois madres o padres de gemelos o si sois gemelos en sí podréis corroborarlo que los gemelos tienen siempre una vida muy parecida aunque se críen por separado de hecho hay testimonios bastante interesantes si buscáis por internet de gemelos que se han criado por separado ya sea porque son adoptados porque los abandonaron bla bla mis circunstancias que al final de su vida han acabado teniendo o les han acabado ocurriendo los mismos o acontecimientos muy muy similares y han acabado reencontrándose porque el destino les ha llevado a un mismo fin y esto a mí me alucina la verdad yo no sé qué creo en cuanto al destino o las casualidades no sé qué opino ni pienso sobre esto pero el tema de los gemelos me hace alucinar mucho y me convence bastante la teoría de que el destino sí que existe cada vez que pienso en la teoría de las cartas astrales de los gemelos y esto se debe a que evidentemente tienen la misma carta astral también lo vemos en muchas ocasiones cuando un gemelo yo qué sé está triste y el otro está triste sin estar juntos o a uno le duele algo y al otro también le duele algo y luego dice nada es que yo me he roto un brazo y al otro le está doliendo el brazo y es que son cosas muy raras de explicar y eso porque tienen la misma carta astral no quiere decir que tengan la misma vida pero sí que tienen marcadas las mismas cosas o los mismos aspectos vitales vemos que uno es muy diferente al otro en cuanto a si uno es muy callado el otro es muy extrovertido si uno es es como tienen algunos aspectos totalmente al contrario son iguales pero con aspectos polarizados eso se dice que es porque cada uno cada gemelo se queda con unos aspectos del arquetipo más fuertes que el otro hay como un gemelo alfa vale no quiere decir en todos los aspectos pero un gemelo alfa que se queda características digamos positivas y otro características negativas pero no negativas de peyorativas que sean peores sino con una menor carga energética quizá ese gemelo se ha quedado más con las características del signo lunar el otro se ha quedado más con las características del signo solar uno explota más esto también es una teoría bastante fuerte que uno explota más las características del sol y otro las del ascendente vale esto también puede verse y además algo muy interesante de los gemelos es que pueden intercambiar roles a lo largo de su vida sí que es verdad que los roles de cada gemelo se ven diferenciados o se ven marcados desde etapas mucho más tempranas en la niñez así como la gente normal la gente que nacemos individualmente desarrollamos y se van viendo nuestras características astrológicas cuando vamos creciendo un poquito más como que las asentamos en ellos se asientan desde más pequeños ¿por qué? porque tienen esa necesidad de diferenciarse el uno del otro desde pequeños ¿no? entonces pues es bastante interesante todo el tema este de los gemelos otra cosa que me preguntan es ¿cuál es tu signo favorito? bueno esta pregunta pues vuelve a ser un poco personal y es que es una pregunta que cada cierto tiempo va a tener una variación en su respuesta ¿por qué? si veis un vídeo que hice hace tiempo sobre un ranking zodiacal que os lo voy a dejar por aquí me hace mucha gracia porque mucha gente se mete conmigo en comentarios y yo a veces vuelvo a ver ese vídeo y digo ya no lo pondría igual es que cuando hablamos de cuál es tu signo favorito de ranking de signos depende de muchísimas cosas y depende también de la necesidad que tengamos cada uno como persona individual en ese momento energética quiero decir todos tenemos los doce signos en nuestra carta unos más latentes que otros y la presencia o la ausencia de uno no indica que sean mejores o peores dentro de nosotros por ejemplo si yo tengo cero unidades de planetas dentro de un signo quizá me hace falta quizá aunque a mí ese signo no me guste no significa que no sea bueno sino que no lo entiendo porque yo no lo tengo porque me hace falta entonces se trata de ir integrando creas o no en la astrología ya he dicho muchas veces que es una herramienta de autoayuda psicológica entonces doce arquetipos doce casas doce aspectos de la vida que ir trabajando durante el año ¿vale? es que es como es terapia la astrología no es nada más que eso entonces si a ti te falta en un momento dado trabajar la disciplina ser juicioso ser ordenado pues te está faltando a lo mejor esa característica de virgo que te hace falta en ti no significa que que sea malo o que lo vayas a odiar para siempre ¿no? otra cosa son las experiencias personales que tenga cada uno pero bueno lo que vengo a referirme es que en ese vídeo que hice del ranking puse por ejemplo Capricornio muy abajo ¿no? recuerdo en qué posición lo puse y ahora mismo estoy muy Capricorniana yo no sé por qué o sea estoy como muy en la energía de Capricornio es cierto que Capricornio tiene un planeta un peso muy importante en mi carta conforme voy creciendo lo voy viendo más más y más ese peso ese peso en concreto en mí es Venus ¿vale? Venus es muy importante y se va viendo también conforme maduramos entonces ahora poco a poco estoy entendiendo más de Capricornio lo estoy viendo muy presente y en este momento de mi vida en el que por ejemplo tengo mucha carga laboral estoy sacando mucho mi energía Capricorniana ¿no? entonces ya no lo odio tanto en este momento me está ayudando esa energía Capricorniana me está sirviendo la estoy entendiendo la estoy aplicando tanto lo bueno como lo malo ¿no? entonces pues ya no lo pondría tan abajo entonces ¿cuál es mi signo favorito? pues es que esta esto va a cambiar mucho mi signo favorito por ser una egocéntrica de mierda te voy a decir Acuario porque es mi signo solar además me gusta mucho pero ¿qué pasa? que depende mucho de la posición de la carta astral de cada uno porque conozco a cada Acuario que mejor mejor no hablemos ¿sabes? es la última pregunta porque llevo una hora grabando la pregunta es ¿Saturno en Aries casa 5? ¡Ah! esa es la pregunta ¿Saturno en Aries en casa 5? que son muchas cosas ¿no? pero te vamos a ir por orden Saturno es un planeta es un planeta puñetero no te voy a mentir es que no vamos a estar aquí hablando de que todo es bueno todo es maravilloso Saturno es el planeta más peligroso junto con Plutón la verdad es el planeta del tiempo que arrastra que retrasa que te hace pensar es el planeta de las responsabilidades es el planeta de la autoexigencia del autocontrol del arrastre como he dicho del tiempo de la maduración es el planeta que nos aporta pesadez buena y mala buena por el proceso que necesita todo para madurar para ser pensado no es el planeta no es un planeta que nos empuje a hacer las cosas es casi casi lo contrario a Marte es la constancia es el sentido del deber ¿qué pasa con Saturno? que es el planeta también de las dificultades allí donde tengamos a Saturno nos va a estar indicando en nuestra carta astral que vamos a tener dificultades para desarrollar ese área o ese aspecto de la vida en concreto la casa 5 es la casa de la autoexpresión de la creatividad y también de los hijos la casa 5 nos habla de espontaneidad pues eso vivir el momento el carpe diem y también de los hijos entonces tú aquí tienes que enfocar dónde estás viendo esas dificultades de Saturno en ti no quiere decir a ver es que esto a ver ahora hay gente que va a decir ostras tengo Saturno en casa 5 no voy a poder tener hijos es que eso no quiere decir nada es que no es eso puede que sí por casualidades de la vida yo eso no me lo creo eso de no pues si tienes esta casa en este planeta no sé te vas a casar eso de verdad y lo miréis porque vosotros mismos os creéis vuestro propio karma esto no igual que el tarot no 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 creéis el futuro porque cuando dices algo empieza a existir así que no penséis eso simplemente que vas a tener más dificultades en esas áreas no quiere decir que tengas dificultades en tener hijos sino simplemente a ti se te dificulta mentalmente la figura paterna tanto que tú la hayas sufrido que hayas tenido dificultades en ese aspecto de tú como hijo o que tú vayas a tener dificultades como padre no para serlo sino a lo mejor no quieres porque a lo mejor tu vida te lleva por otros caminos porque a lo mejor sientes una gran responsabilidad hacia ese aspecto de la vida y eso te hace plantearte muchas cosas a lo mejor te da mucho respeto a eso y a lo mejor Saturno te hace en esa casa en ese aspecto de tu vida replantearte las cosas tomártelo con más calma ponerte dificultades para que pienses si verdaderamente eso es beneficioso para ti no que no puedas llegar a conseguirlo te hace luchar te crea dificultades con eso para que cuando lo consigas seas tu versión mejorada en ese aspecto ¿vale? si no tocamos dentro de una casa cárnica Saturno sí que nos habla mucho de trabajos que traemos pendientes de otras vidas otro día si queréis hablo de las cazas cárnicas pero me tengo que informar un poquito más porque es algo que como os digo no estoy yo muy en tu de karma en tu del destino pero bueno poco a poco espero haber solucionado algunas de vuestras dudas espero haberme explicado bien yo cada vez que me decís de verdad os lo digo esto es en serio en comentarios de vídeos de astrología y cualquier otro tema que os encanta como me explico que se entiende muchísimo que habéis visto muchos vídeos hasta llegar al mío y no habíais entendido nada hasta encontrarme a mí de verdad que no me podéis hacer más feliz porque yo hago estos vídeos todos los vídeos con un fin informativo ¿vale? a ver los hauls pues no son de contenido informativo pero cuando hago este tipo de vídeos me encanta que alguien aprenda algo con lo que yo estoy contando y algo sobre todo que me gusta tanto como en este caso en la astrología o si en la filología en otros temas o lo que sea así que espero que os haya servido de algo si tenéis más preguntas me las podéis dejar en comentarios también os voy a dejar en la cajita de información en mis redes sociales por si me queréis escribir o me queréis encontrar por allí porque ya sabéis que pongo todas las opciones de preguntas consultorios y otras cosas por historias de Instagram y así no os perdéis nada así que nada yo os mando un beso muy grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!